FUJOROS, QUIEN ACTIVATE LA CUENTA QUE ESTÁ EL QUIEN DE LA COMO CABESA. FUJOROS, QUIEN ACTIVATE LA CUENTA DE LA CUENTA DE LA CABEZA. RECÓN PARA LA PALADERA DE LA BALADERA DE LA CUENTA DE MENDEL. CHOPPING CON EL NÚMERO 5. AHÍ ESTÁ CROSS. AHÍ ESTÁ CAPA VINTA. Reloquiando recuerdos, saliendo a los padejitos. Muchas gracias, muchas gracias, la neta. Se viene el paso de lanzo. Es un remix, ¿no? Vamos a desbloquear recuerdos. Y esto, listo. La defensa. ¡Atencia a venir! ¡Increírla! ¡Increírla! ¡Se cuesta! ¡Atencia!